¿Cómo reproducir calas y lengua de suegra? ¿Cómo reproducir calas y lengua de suegra? Una es por la división de rizomas, otra es por la de hoja en tierra y la otra es por hoja en agua. Les voy a mostrar en este video las tres formas y cómo se hace. Esta es la planta que tengo y la que vamos a utilizar. Para hacer esto, el día anterior o dos días antes que lo hagan, rieguen bastante la planta para que la hoja esté con más agua. Entonces cuando la cortemos va a tener una superficie más ancha para poder tener que sacar sus raíces. Ya en el fondo es hidratar a la planta. Vamos a empezar con el primer paso que es por rizoma. Por rizoma, lo que yo tengo que hacer es primero sacar una planta, una sansebella o lengua de suegra. También pueden ir sacando de tierra hasta encontrar el bulbo, pero creo que en mi experiencia es más fácil sacarla. Para eso vamos a empezar a ver cómo están las raíces, hacer como un tanteo. La sansebella, la lengua de suegra, es lenta. Por eso también suelo en el mercado, porque es lenta. Así que hay que tener paciencia. No en raiza como otras plantas. Aquí yo saqué... Esta planta yo ya la dividí. ¿Ya? Aquí saqué una. Primero que nada vamos a ver si es posible hacer la división por rizoma, porque yo ya la hice. Entonces... Vamos a sacar todas las plantitas. Esta que está acá... Yo la hice por agua. Y después la planté. Más o menos... Unos seis meses. De que partí. O sea... Unos tres meses... Perdón, unas tres semanas en que estuve en agua. Con una buena raíz para plantarla. Plantarla. La tierra está mojada porque yo hice lo que les dije. O sea... Rillé... Más de lo adecuado. Miren... Esta fue hecha por agua. Dejamos nuestra... Maceta. Otra cosa... Que también es importante. Si ustedes se fijan, hay lenguas de suegra... Que... Tienen el borde gris... O sea, perdón. El borde... Gris, nadie. El borde amarillo. Y otras que aún no lo tienen. Todas las van a tener. Pero cuando tú... Enraizas... O propagas... Por... Grisoma... Se demora más. Porque en el fondo está saliendo una nueva planta. Cuando tú lo haces por medio de corte de hoja... Sale más rápido. O sea, se le coloca la... La... La línea amarilla... Más rápido... O nunca se desaparece. Vamos a ver... Lo primero... Que era... Por... Rizoma. Con un pincel. Bueno, una cosa importante también... Que no es malo decirlo ahora... Cuando la planta... Cuando la raíz... Sale de la tierra... Y sale rápido... Sale... Eh... Como sus raíces... Fácil... Y no aplastada... Es porque hay un buen sustrato. Es porque el sustrato... Está drenado. Tiene un buen drenaje. Ya... La raíz salió perfecta. Significa... Que esta planta... Que es de sombra... Incluso... Puede estar sin luz. Puede estar en un baño. Sin... Con luz artificial. Son pocas. El drenaje es más importante. ¿Por qué? Porque suele... La gente... Ancharcarla. Ya. Lo primero que vamos a hacer aquí... Es... Voy a tomar... Mis tijeras. Las voy a desinfectar. Porque aquí estamos propagando... O sea... Siempre tienen que desinfectar. Siempre. Porque acuérdense... Acuérdense... Que las... Las... Las plantas son seres vivos... Las cuales tienen... Traen patógenos... Bacterias... Enfermedades... Entonces... No cuesta nada... Que se peguen... Y tampoco cuesta nada... Sacar. Esta... Como les dije... Es lenta. Tiene raíces. Esta la vamos a dejar en agua. Así que la vamos a dejar para después. Y esta... Lo que vamos a hacer... Es... Plantarla... Nuevamente. Entonces la vamos a dejar... Impecable. Vamos a cortar un poco su raíz. Perfecto. Le vamos a poner un poco de canela. A pesar de que los cortes fueron muy poquitos. Cuando hagan cortes... Así de... De gran... De ancho... O en general... Si pueden siempre... Usen canela. O sea... Le coloco... La canela... Bueno, puede ser azufre mojable, pero... Pensemos en cosas orgánicas que tenemos en la casa. ¿Por qué la canela? Porque la canela es un fungicida. Entonces... Esto... Eh... Va a permitir... Que la planta selle... Recuérdense que cuando hay corte... Tiene que esperar que la herida selle. Porque si le ponen en contacto en la tierra... Puede... Haber pudición... Enfermedades... Etcétera, etcétera. La canela... Va a ser... Que al sellear... No le va a entrar hongo a la planta. ¿Ya? O sea... No vamos a asegurar. Vamos a seguir con este. Aquí está... Vamos... Estamos hablando de todas las posibilidades que pueden pasar... En este... Cuando uno quiere reproducir una planta... Que piensa que puede, que no... Pero también... Podemos ver... Ya que estamos aquí... Podemos ayudar a la planta a deshacerse... De... De... Tejidos... Que de alguna forma están casi muertos. Entonces la planta... En vez de estar desarrollándose hacia arriba... O desarrollar sus hijuelos... Gasta energía en desarrollar algo que no va a servir. Entonces pierde energía. Lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a buscar... ¿Qué no va a servir? Yo creo que ya en bastantes videos hemos visto... Lo que es tejido muerto. Por ejemplo, este. Aquí hay un cototo. Estamos blanco. Esto tiene... También... Aquí nos va a salir una... Ayudemos... Los cortes tienen que ser súper... Seguros. ¿Ya? Bueno... Esta planta... Si ven... Sacó su hijuelo... Todavía es muy pequeño. Si este hijuelo estuviera más grande... Y el... Y el... 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 El rizoma también... Porque es algo... Si el... Si el hijuelo está más grande, el rizoma va a estar más grande. Eso es una regla general. Lo que yo tengo que hacer... Es... Cortar... Mi juelo... Con el pan. Dividirlo. Así como pasan con un agapanto... Como se dividen todos los rizomas... O las... O las plantas de papa de... Tuércoles. ¿Ya? Está muy chiquitito. Lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Gracias.